No te arriesgues más haciendo dominadas en lugares abiertos donde pueda ir la poli a apultarte por usar las instalaciones e ir sin bozal. A no ser que estés fumando, que ahí no pasa nada. No compres aparatos que ocupan un espacio considerable en tu casa, para luego dejarlos muertos de risa. Haz deporte mientras te diriges al trabajo. Haz dominadas en la barra mágica no contagiosa, disponible en cualquier vagón de metro. La barra mágica no contagiosa está libre de virus y de posibles multas. Ya que la barra mágica no contagiosa está homologada y autorizada por el gobierno para que puedas tocarla cuantas veces quieras a lo largo del día, con o sin gel hidroalcohólico. La barra mágica no contagiosa no tiene nada de peligrosa. No es como la barra del bar donde el mínimo roce con ella. Hará que mueras al instante, porque la hostelería es malvada y se carga a todo el mundo. ¡Ahórrate el sermón y la multa de los que miran por tu salud! Olvídate del aire libre y sigue haciendo dominadas en lugares cerrados como el metro o el autobús, con la barra mágica no contagiosa. Ríete del mundo, mientras los que mandan en él siguen riéndose de nosotros en nuestra puta cara. Ahora les haremos la prueba por el culo. Ríete del mundo, mientras los que mandan en la barra mágica no contagiosa, con la barra mágica no contagiosa, con la barra mágica no contagiosa, con la barra mágica no contagiosa.